Acabamos de hacer la interna mastopexia en la cual despegamos la glándula mamaria del músculo y la fijamos la glándula mamaria un poco más arriba. Y ya estamos listos para poner nuestro implante, que usted lo ve, es un implante pequeño, solo 195 cc. Estamos fijando un poco más arriba nuestro pezón.